tal bienvenidos bienvenidas como estamos una semana más a los martes de reiki en tu vida vamos con una sesión de preguntas y respuestas y una práctica del reto termina reto 30 días auto reiki y vamos a hacer una práctica conjunta por favor porque me vayas entrando déjame tu nombre quiero conoceros quiero conocer es un poquito más primero saber los que ya os conozco que estáis habitualmente y toda la gente que estáis entrando nueva a reiki en tu vida ya estos directos por favor también dejarme ahí vuestro nombre de dónde estáis conectados yo voy a aprovechar para tirar un momentito en los grupos y empezamos vamos a ya tengo preparado unas preguntas que me soléis hacer habitualmente son unas preguntas muy interesantes y también voy a dejar abierto para cualquier pregunta que quieras hacer que me la puedas hacer también en directo así que vamos a vamos a ir empezando por favor conforme entre él dime cuál es tu nombre y de dónde estás conectado y si eres alumno de reiki en tu vida también ponme ahí alumno reiki en tu vida por favor sesión de preguntas y respuestas y luego vamos a hacer al final una práctica de auto reiki os voy a guiar una práctica de auto reiki va a ser cortita diez minutos pero quiero que hagamos una práctica conjunta también así que espero que puedas tener bolígrafo y papel para tomar nota y vamos a empezar vamos a empezar con la clase confirmarme por favor que está bien el audio confirmarme que me escucháis bien el audio y que estáis viendo la diapositiva importante porque alguna vez me he puesto a hablar y luego resulta que a lo mejor no se estaba viendo la diapositiva qué tal buenas noches rusé buenas noches franc martín de huelva bueno muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando tanto a todos mis libros al último domina tu energía como a la escuela de reiki en tu vida cada año estamos iniciando a las personas cada año vemos como más personas bonitas van creciendo van mejorando sus vidas nos llegan nos podéis imaginar cada día tenemos varios varios testimonios diarios o sea antes decía cada mes nos llegan algunas personas cada semana pero ahora es que cada día cada día mínimo 45 personas nos escriben que son muchas al final del mes nos escriben para agradecer todo lo que lo que las enseñanzas les están aportando así que muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por compartir lo bonito que vais teniendo porque fijaros yo les digo a la gente si tú estás consiguiendo cosas en tu vida que estás creciendo que te estás sintiendo mejor que estás ayudando a otras personas eso hay que decirlo eso se tiene que enterar todo el mundo chicos chicas decirme si estáis de acuerdo en esto o no vale qué pasa que la gente que se encuentra mal la gente que está baja de ánimos la gente puede decirlo y expresarlo y los que estamos bien no podemos expresar que estamos bien no podemos expresar que estamos ayudando no podemos expresar que cada día nos sentimos mejor y mejor en todos los sentidos claro que si el mismo derecho tenemos de expresar todo el mundo por lo tanto si tú te sientes bien si estás mejorando un aspecto de tu vida si estás mejorando gracias a lo que te estamos compartiendo claro que hay que claro que hay que decirlo alto y grande porque eso contagia lo positivo contagia también más y más gracias por compartirnos todos esos avances y que estáis teniendo que tal gema y víctor se escucha perfecto gracias gracias por confirmar rusé de barcelona alumna reina diana también alumna de rey quinto vida bien zafiro alumna también de eeuu nancy y de miami y abrazo donde puedes conseguir los libros luego te luego te digo en la página domina tu energía y a un todo vale si pones la página domina tu energía punto es puede puedes encontrarlo domina tu energía punto punto es venga pues vamos vamos allá saludo un poquito y empecé también con la clase qué tal chisca buenas tardes silvia de mi eres alumna genial maite de alicante buenas tardes exacto tenemos que compartir todo lo bueno hay que compartirlo porque se multiplica más o sea hay que compartirlo pues venga vamos para allá vamos a las preguntas excepción de preguntas y respuestas algunas ya las tengo preparadas porque me han ido preguntando pero también podéis pero cualquier cosa que sintáis en directo que yo os pueda ayudar tanto con el reiki como los libros como el desarrollo personal vale estamos en reiki principalmente vamos a hablar de reiki pero si te puedo ayudar algo en relación a las enseñanzas de los libros que estás practicando también aprovechamos el proyecto para hacerlo vale esta es una pregunta que me hacen bastante cuando se puede utilizar el reiki a distancia cuando utilizar utilizar el reiki a distancia a veces parece que el reiki a distancia como requiere poco tiempo como requiere poco compromiso de la otra persona que se lo vas a mandar que uno tenga que estar sí o sí haciendo reiki a distancia siempre y yo creo que para que el reiki a distancia sea efectivo tiene que darse una serie que la otra persona quiere recibir el reiki a distancia vale es decir el reiki es un trabajo terapéutico entonces la otra persona tiene que querer recibirlo no es que nosotros lo enviemos porque queremos y ya está sino que la otra persona tiene que querer y también es importante que la otra persona tiene que estar haciendo cosas que quiere decir que tiene que estar haciendo cosas tenemos que entender que el trabajo con reiki con el reiki a distancia es un trabajo de sanación holística de sanación holística comporta el entendimiento de que una persona para sanar tiene que cambiar también si entendido eso una persona para sanar tiene que cambiar o sea lo que no puede ser es que una persona sane haciéndose exactamente lo mismo con lo que ha enfermado no hay manera de eso entonces claro que el reiki le puede ayudar mucho y el reiki a distancia le puede ayudar a la persona pero la persona tiene que estar haciendo cosas son muy importantes vale así que cuando utilizar reiki a distancia cuando es mejor utilizarlo cuando la persona quiere recibirlo cuando la persona está haciendo cosas también y luego también es bueno saber y recalcar que el reiki a distancia se puede utilizar de muchas otras maneras no solamente a distancia de espacios sino de tiempo es decir podemos enviar energía para sanar cosas del pasado o para enviar a metas futuras esas serían las maneras en que yo utilizo reiki a distancia si alguien me pide reiki a distancia claro que le doy reiki a distancia porque me lo está pidiendo quiere pero también intento asegurarme que esa persona está haciendo cosas está creando los cambios necesarios en su vida para la sanación no basta con el reiki a distancia el reiki a distancia te va a ayudar a hacer cambios el reiki a distancia te va a ayudar a sanar pero el proceso de sanación es un proceso de cambio vale por eso hay tanta gente con una enfermedad que dicen que es crónica y que intenta sanarla y que intenta hacerlo de 50.000 maneras pero no hay un cambio profundo hay un cambio superficial cuando hay un cambio profundo no nos garantiza 100% nada porque nunca tenemos la garantía de nada no hay garantía de nada en el mundo absolutamente de nada de lo único que hay garantías de que nos vamos a ir de que vamos a dejar este cuerpo físico tarde o temprano es de lo único que hay garantía de lo demás no hay garantía de nada pero sí que es cierto que si uno hace un cambio interior profundo tiene muchas más posibilidades de sanar que si no lo hace si mi primera parte me confirmáis que el audio se escucha bien perfecto gracias por confirmar Beatriz Montse a mí desde Perú gracias a ti por estar ahí también Beatriz Osorio se nota que no eres alumna de la escuela y que no siguen mucho mis enseñanzas de los libros vale o sea me haces una pregunta que yo ni me dedico a trabajar eso entidades oscuras ni tampoco soy de los que tiende a marcar las responsabilidades fuera es decir uno lo que tiene que hacer es un profundo trabajo interior de sí mismo si tú vibras en luz y en amor no va a haber entidad que te pueda dañar vale es decir yo siempre mi trabajo lo enseño del de elevar tu vibración al máximo practicar meditación auto reiki las prácticas de domina tu energía del reiki tradicional japonés si tú estás practicando eso y elevas tu vibración tendrás el escudo del amor incondicional decisión que ahí no va a entrar nada vale así que recomiendo que no piensas en eso y que asumas responsabilidad de tu trabajo y de tu propia manera porque a veces es muy fácil eh eh responsa para fuerzas unas de mis historias vale entonces por ahí si quieres que te ayude a eso concretamente tendrás que buscar otra otra persona porque yo te voy a poder ayudar a que vibres al máximo y conectes con un amor incondicional y a través de ya no va a haber nadie va a ser el mayor escudo del mundo que talón no es más de diana la gloria se cortó que hace unos días pero él porque como os digo yo acabo de dar una clase ahora él acabo de dar por zoom y funciona pero tengo la línea perfectamente el tema es de facebook o sea facebook desde hace unos días con el directo está fallando un poco se están y creo que es porque hay saturación ahora o porque deben estar con cambio porque yo acabo de dar una hora por zoom ahora y no se ha cortado absolutamente nada o sea que el audio lo tengo perfecto el micro está perfectamente y la línea está perfectamente el de la de facebook vale así que vamos a ver lo que lo que vamos a poder hola maite del de venezuela fran vale voy ahora voy a continuar con más cosas pero como estáis haciendo un interesante todas las preguntas que estáis haciendo son súper interesantes así que frank comenta en caso de esquizofrenia se puede enviar rey que ha pedido por otra persona si o sea rey siempre hay bien con todo vale o fran tenemos que tener y todos tenemos que tener en cuenta también que cuando hay enfermedades mentales graves hay que ir con mucho cuidado y ver si uno está preparado y quiere ver la responsabilidad de entrar ahí porque sabemos que rey que a diferencia remueve cosas también entonces la otra persona lo tiene que saber tiene que saber que tiene que estar centrado si está tomando medicación no dejar de tomarla es decir que si se puede hacer pero estás asumiendo una responsabilidad también en trabajar esa persona y esa persona también tiene que saber de manera muy clara que él está asumiendo una responsabilidad pueden haber crisis de sanación que de esas crisis puede ser que durante un tiempo tenga unos picos o tenga sensaciones diferentes o puede ser que le ayude mucho desde el principio con eso que te quiero decir yo he ayudado a personas con esquizofrenia precios y he tenido he tenido alumnos incluso pero he visto que estaban muy centradas y sabían muy bien lo que estaban haciendo personas que estaban muy perdidas nos estaban consumiendo drogas y tal yo no trabajo porque eso es una bomba de relojería ya eso te puede saltar por cualquier lugar vale así que uno tiene que tiene que ver al final pero si no es malo dar reiki a distancia es más hay personas que yo no lo he tratado directamente pero dicen que el símbolo de la distancia va muy bien para esos temas vale bueno con pues si se sigue cortando lo que haré será será parar la línea porque resulta o sea yo ahí no puedo hacer nada ya os digo tengo uno de los mejores micros de que hay la línea la tengo la fibra a tope o sea lo estoy viendo ahora y como digo hace una hora era una clase y se ha escuchado perfectamente vale o sea que el de la aplicación de facebook sin ningún lugar a dudas porque ya hace algunos días que está para esta semana por ejemplo también a través de facebook y una clase de la escuela y también vale así que vamos a intentar intentar seguir ojalá me podáis escuchar yo soy el primero que quiero que me escucháis porque os podéis podéis ser ente seguro que me desgañito y lo dejo todo en cada clase así que yo soy el primero que quiero que después del esfuerzo que hago mediante me pueda escuchar vale pero si se hiciera no se escucha prácticamente nada pues lo tendríamos que dejar para para otra semana vale pues venga continuó con la con con una pregunta que me han hecho también en esta última semana nosotros hablamos por ejemplo más que haya hablamos de los gran de las glándulas también y me preguntan que qué relación tiene las glándulas con los chakras vale pues las glándulas no nos vamos a meter mucho en ella porque salía y aparte de terapeuta reiki profesión y nos meteríamos en o sea hay mucho que hablar de las glándulas pero para que tengamos una idea para entender bien las glándulas en la parte que une el cuerpo físico con el cuerpo energético vale las glándulas pero al cuerpo físico pero tienen una unión muy cercana con los chakras los chakras es no físico es energético pero a través de las glándulas conectan con el cuerpo físico sí o sea es lo que une los chakras con el cuerpo físico entonces por eso cada glándula tiene relación con algún chakra por ejemplo las glándulas suprarrenales tienen relación con el con el primer y el segundo chakra las glándulas sexuales también principalmente con el segundo chakra la glándula timo con el chakra corazón la glándula tiroides y para tiroides con el chakra de la garganta la pituitaria con el tercer ojo el chakra de la corona con la glándula pineal vale es decir que para que entendamos las glándulas es parte del cuerpo físico pero que nos une con el cuerpo maricarmen comenta que yo utilizo reiki a distancia para mandar a una persona o una situación o una cita en un futuro o sanar mi pasado genial si es una muy buena de enviar reiki como puedo saber si la energía excluyendo vale esto es algo que me suelen preparar también sobre todo las personas cuando que estamos muy preocupados más por lo que sentimos que por lo que por ser un canal y simplemente como dice yakuten y namoto uno de mil maestros rendirse al universo entonces cómo puedo saber si la energía está fluyendo si una no la siente no puede saberlo evidentemente pero no tienes por qué saberlo la energía fluye sí o sí es decir la energía está fluyendo siempre está fluyendo otra cosa es que tú como canal estés potenciando ese fluir de la energía mucho más o mucho menos pero la energía fluye siempre todo siempre hay movimiento energético entonces si tú energéticamente está muy potente la energía fluirá muy fuerte y si con el tiempo vas a desarrollando la sensibilidad lo sentirás mucho mejor vale se sentirá mucho mejor por lo tanto normalmente cuando la gente empieza a sentirlo sobre todo se suele sentir con bastante calor que dices hay notado bastante calor en las manos o no toco cosquilleos vale eso es una sensación estás sintiendo que la energía fluye pero también puede ser que no la sienta yo recuerdo al principio yo le daba terapias a la gente y le iba increíble increíblemente bien porque me dejaba ir pero yo absolutamente no sentía prácticamente nada luego con el tiempo fui sintiendo vale decir que no tienes por qué sentir pero la energía está fluyendo igualmente si tú estás ahí dando dando reiki luego también eso me han preguntado sobre todas algunas personas que todavía no tienen el libro reiki domina tu energía es lo mismo porque me dicen javier si compro dominó tonel y voy a aprender reiki domina tu energía es trabajar con tu propia energía para elevarla y sentirte en paz hay algunas técnicas de reiki pero no es un curso ni una formación de reiki y además lo que hago en domina tu energía incluyo muchas técnicas porque yo soy profesor de yoga también aunque no doy clases pero estudié la formación de yoga he meditado muchísimo sigo meditando he aprendido muchos tipos de meditaciones tengo el curso de meditación integral online que doy también entonces en domina tu energía lo que hago es una compilación de técnicas energéticas rápidas sencillas y efectivas vale pero no es puramente reiki aunque también hay algunas técnicas de reiki y hay algo de sanación energética pero no es puramente reiki por eso se le ha llamado domina tu energía vale son cosas totalmente complementarias hay quien me dice bueno pero que es mejor comprar el libro o hacer un curso de reiki las dos cosas si me preguntas que es mejor las dos cosas pero igual porque yo lo pienso así yo sí veo que hay dos cosas que son complementarias y me pueden ayudar las hago las dos no es decir que son cosas que complementan muchísimo domina tu energía va más para tu propio trabajo energético y el reiki también te ayuda a que puedas ayudar a otras más liliana comenta que las tiroides se van sanando mucho con el reiki el chakra de la garganta doy fe genial al son al de las tardes maría victoria cuenta cuando se hace reiki conectamos con otros arqueotipos o formas geométricas y si fuera así podemos utilizarlos con el reiki siento que sí que opinas javier vale yo te voy a dar mi opinión pero también mi opinión en relación a lo que yo enseño vale yo enseño reiki tradicional japonés y el reiki tradicional japonés no incluye ningún otro tipo de sanación porque los japoneses han entendido igual que yo que el reiki por sí solo ya muy efectivo y suficiente luego maría victoria igual que todos cada uno tiene su propia experiencia y cada uno siente sus propias cosas entonces si uno siente trabajar o hacer una u otra cosa a mí me parece bien no lo veo incompatible pero no son las esencias de las enseñanzas del reiki tradicional es como si hay gente que me dice javier yo puedo hacer auto reiki y ponerme cristales encima sí claro que lo puedes hacer es necesario no es bueno bueno es algo que tú haces porque te quieres hacer pero no es necesario con el reiki y el reiki no tradicional no trabaja con cristales pues en el caso de lo que me estás comentando igual o sea tú tienes que dejarte ir y disfrutar y hacer lo que sientas pero tienes que entender que el reiki tradicional no trabaja con geometrías ni con arqueotipos únicamente por ejemplo nosotros en el tercer nivel enseñamos en el pero que es algo del reiki o su y tibetano se trabaja con algo de geometría sagrada del tibet que se llaman antacranas pero ni siquiera es del reiki occidente del reiki tradicional japonés es algo del reiki o su y tibetano entonces con eso que te quiero decir que el reiki tradicional japonés se enseña y hay muchísimas técnicas de sanación energética de autoequilibro más que suficiente para ya ser muy efectivo vale todo lo que uno le quiere añadir ya es un tema suyo haberte respondido maría victoria bueno voy a ver si hay alguna pregunta más porque recordar que esto es una sesión de preguntas y respuestas tengo alguna más para responder ahí apuntada pero si hay algún directo la respondo está la marica amenda maría gracia comenta a mí también se me ponen las manos caliente que bien y es más víctor comenta y cómo van las clases son online de yoga bueno yo no doy clases de yoga yo soy profesor de yoga y porque aprendí yoga hice la formación de yoga ya tengo conocimiento de yoga pero sobre todo a mí la parte del yoga me interesó más la parte meditativa vale de meditación de respiraciones pranayama etcétera porque el yoga cuando llega aquí occidente se entiende como como postureo solamente y va mucho más allá de las posturas de las asanas vale pero yo no doy clases lo que sí tengo es el curso de meditación integral online que hay muchas prácticas meditativas que se utilizan en el yoga también vale pero no son posturas son meditaciones y prácticas energéticas si quieres saber sobre el curso de meditación integral online pregunta porfa en rey que en tu vida vale os voy a poner aquí el teléfono de el whatsapp de secretaría vale le diana comentó está fluyendo la energía maría victoria dice me gustaría comprarme el libro cuando termine el confinamiento lo puedo seguir en librería gracias javier muy interesante prefiero no mezclar el libro de momento no está en librería va a tardar todavía un tiempo pero te pregunto maría victoria porque esperar a que termine el confinamiento hay muchísimas personas que han aprovechado precisamente el confinamiento para eso no te puedes imaginar la de libros que hemos mandado muchísimos y seguimos mandando porque porque la gente no espera a que termine la gente que quiere avanzar rápido evidentemente o sea uno puede esperar todo lo que quiera entenderme en eso yo no digo lo que tiene que hacer la gente uno puede esperar todo lo que quiera pero aunque la situación sea difícil si hay una manera de poder aprovechar entonces hay mucha gente por eso te pregunto por qué esperar a que termine el confinamiento porque no ya pero no por mí te puedo creer que no nos viene de vender cinco libros más o cinco libros menos lo digo por ti porque si puedes empezar a sacarle provecho ahora porque posponer vale esa es la idea el blanco hola javier una duda yo sólo he hecho primer nivel de usui y lo utilizo sólo para mí me lo hago costado y no sé si lo estoy haciendo bien me lo podrías explicar desde el principio los pasos no miguel no te voy a enseñar aquí a hacer auto reiki vale estás en la escuela de reiki en tu vida ten en cuenta que aquí no 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 puedo dedicar a enseñarte cómo se hace el auto reiki y todo da lo mismo que lo hagas tumbado que sentado vale pero por ahí por youtube yo tengo algunos vídeos de auto reiki ahora no te puedo luego vamos a hacer una práctica pero vamos a hacer una práctica muy corta de algunas de algunas de algunas posiciones entonces por ahí por youtube tengo algún vídeo de auto reiki pero si quieres aprender bien de manera rigurosa evidentemente lo mejor es que te forma muchas veces intentamos formarnos lo más justito de aquella manera y luego resulta que no sacamos los que podríamos sacar si hiciéramos una formación en condiciones muy bien vale que más para reiki en bebés hasta qué edad podemos empezar posición en la cabeza no hay una edad mínima para eso zafiro a ver eso ya depende de cómo te sientas tú con qué confianza te sientas lo que opinan la madre y el padre de darle reiki porque son muy importantes tenemos que tener en cuenta que si le damos reiki a un bebé nos ha tenido que dar permiso el padre y la madre no hay ninguna edad mínima para tocarle la cabeza o sea se puede hacer de bien bebé no hay edad mínima vale pero puedes hacerle en cualquier otra parte del cuerpo sea al final como tú te sientas cómoda y como veáis general eso el auto reiki diario maría victoria principalmente el auto reiki diario para para shooting bueno que comentas absolutamente recomendable el curso de meditación genial Gracias Sí, Zafiro Vez, por ejemplo, comenta Hay un vídeo de Autorraking YouTube de Javier No uno, no tres Por eso hay gente que dice O sea, ahí tenéis mucha información Es decir, yo comparto con todo el mundo Con el que quiere pagar y con el que no quiere pagar Sabiendo que yo me gano la vida con el que quiere pagar O sea, si yo estoy ahora dedicando un tiempo aquí a vosotros Es gracias a los que pagan No gracias a los que no pagan Esa es la realidad, ¿vale? Pero yo aún así comparto contenido para los que no pagan O no quieren pagar Y para los que quieren pagar Sabiendo que Quien se moja Y quien se forma bien Avanza mucho más que el que no Es que no hay ninguna duda, yo soy meridianamente claro Así, y digo, igual que comparto mucho valor Y comparto mucho contenido O sea, yo creo que si buscáis en el mundo del Reiki O sea, no hay Creo que no hay nadie Y si hay alguien Dejármelo ver Porque lo voy a ver Y voy a admirarlo O sea, no hay nadie que comparta Tanto contenido gratuito Como comparto yo Pero también es cierto Que con quien me mojo de verdad Es con la gente Que también ellos se mojan Y van hacia delante Pero si alguien no quiere No quiere gastarse ni un euro Tiene contenido gratuito Mío, todo el que quiera En YouTube, en Facebook En Facebook hay más de mil vídeos Silvia comenta Desde que hago el reto 33 Me siento estupendamente También noto mucho más la energía ¿Qué tal Yoko? Sí, los cristales no son necesarios para nada Genial, pues venga Continuamos Muchas gracias ahí por tanta participación ¿Cómo subo mi vibración? Vale También hay personas que me preguntan Javier, ¿qué hago? ¿Qué técnica puedo hacer para subir mi vibración? Porque estoy muy bajito de vibración Hay dos cosas La vibración es una consecuencia De cuánto practicas y cómo vives Tan claro como eso Cuanto más auto reiki practiques Más alto vibrarás Entonces la vibración no es algo Que yo te digo Haz esto y subes la vibración Aunque en el reiki tradicional japonesa Hay algunas técnicas Que ayudan a la subida de vibración Pero luego hay que mantenerlo Con la práctica Entonces La subida de vibración Es una consecuencia Principalmente de la práctica Y luego evidentemente Conforme vamos subiendo De nivel de reiki Como vamos dando herramientas Más potentes Y también haciendo Sintonizaciones con símbolos Más potentes También se va aumentando La vibración Así que las dos formas De aumentar la vibración Es práctica constante Y continuada Las técnicas del reiki Tradicional japonés Como Hatsurei O como Ken Yoku Como Hado Koki Ojo Todas las técnicas Que los alumnos conocéis Y los diferentes niveles de reiki Conforme voy subiendo De nivel También voy aumentando De nivel vibracional Pero no por arte de magia Sino porque hay más herramientas Y hay más símbolos Muy bien Venga Continuamos Vamos a hacer la práctica ¿Queréis que hagamos Una práctica juntos? Chicos Decidme ahí De 5 o 10 minutitos ¿Queréis que practiquemos? Voy a beber Un poquito de agua Venga Pues vamos a hacer una práctica Voy a poner un poquito de música Y yo voy a guiar Vamos a hacer una práctica De 10 minutitos Con algunas respiraciones Y luego Algo de imposición de manos Pues venga Ahora más que nunca Cierra los ojos Y deja por favor Cualquier tipo de distracción Regálate estos próximos 10 minutos para ti Puedes ponerte en una posición cómoda Cómodo Ya sea tumbada O sentado Como prefieras Si estás sentado Coloca Las manos Encima de los muslos Palmas de las manos Mirando hacia arriba Vamos a hacer 5 respiraciones Inhala por la nariz Y exhala por la boca Con el sonido Ja Inhalo Y exhala por la nariz 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 Una respiración más, inhala por la nariz y échala por la boca con el sonido HA. Muy bien, ahora frótate las manos. Un poquito más, aunque en algún momento pienses que te cuesta frotar, sigue un poquito más, luego volverán a frotar bien. Muy bien, y te colocas una mano en cada ojo. Y estás ahí presente, sintiendo la mano en tu ojo, cada una en un ojo diferente, haciendo cuenco y sintiendo, estando ahí presente. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora te colocas las manos en la garganta y permaneces ahí presente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pones las manos hasta el ombligo, pones una encima de la otra y lleva tu atención a esa zona del ombligo al inhalar y al exhalar. ¡Gracias! ¡Gracias! Poco a poco te pones en posición de gaso que es el mudra adoración una palma de la mano tocando con la otra y a lo largo del pecho vamos a recitar los cinco principios de reiki en japonés yo digo uno y tú lo repites letras de mí y luego en español Kyo-dake-wa y Karuna Shin-pai-sun-a Kansa-shite Jiyo-ho-hage-me Hito-ni Shin-shen-sun-ni solo por hoy no te enojes no te preocupes no te preocupes sea agradecido trabaja diligente y honradamente sea amable con los demás dibuja una sonrisa en los labios y gracias 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 poco a poco puedes ir bajando los brazos ir haciendo pequeños movimientos para ir saliendo dándote tu tiempo ya si quieres ir abriendo los ojos bueno espero que lo hayas disfrutado voy a dejar cinco minutitos más ahí por si queréis comentar cualquier cosa sensaciones cómo os ha ido si queréis que os resuelva también alguna duda vamos a dejar esos cinco minutitos más vale para cualquier tipo de duda que tengáis también para los que no sabéis pero he dejado ahí el enlace tenemos las plazas abiertas ya la semana pasada estaban cerradas estábamos cogiendo personas en lista de espera y ya tenemos ayer abrimos plazas para nivel 1 y nivel 2 online desde cualquier parte del mundo de arriba de la descripción puedes ver y tercera y maestría de junio y septiembre también junio Barcelona y septiembre Medellín ya me está genial que bien Mari Carmen Ortega gracias a ti muchísimas gracias estoy súper agradecido lo que os decía por el apoyo que estáis dando a los libros por el apoyo a las formaciones de Reiki por cómo nos comentáis todo cómo cómo se está yendo los resultados tan bonitos las cosas tan bonitas que estáis haciendo de ayudar a otras personas yo insisto mucho en que estamos creando un mundo de estrellas de conciencia estrellas de conciencia que es esa persona que activa su estrella interior se ilumina a él y ayuda a iluminar al mundo y ayuda a otras muchas personas por ejemplo aquí a Diana Jordache que nos ha gustado mucho pues todo lo que estás ayudando a tu familia y todo lo bien que te está yendo allí también también o sea que está muy muy contento y en medio con el trabajo que estoy haciendo muchísimas gracias a todos rusé prácticas cortas pero potentes sí yo comento bien que bonito gracias por comentarlo bueno pues lo dicho os mando un súper súper abrazo si te acabas de apuntar ahora si acabas de unirte ahora al directo va a quedar la grabación en el momento que cuele va a quedar la grabación y vas a poder minutos ya 40 minutos Silvia comentas que Silvia Lomas he notado un cosquillón en las manos ha sido genial gracias a ti Mafe un abrazo Gemma y Víctor también se puede escribir al teléfono por la mañana Javier es el módulo 1 y 2 o se puede ser el 2 solo de que del módulo 1 y 2 de Reiki me estás comentando ahora es que voy voy perdido pero porfa si o escribe por whatsapp a Wendy al whatsapp que te he dado y ella te va a poder informar todo mucho que yo Noemi hay que pagar el precio intercambio el agradecimiento tu tiempo vale mucho Noemi Marisa gracias el segundo principio te funciona que bien Nuria un abrazo bueno lo dicho muchísimas gracias seguimos seguimos cada día estoy compartiendo contenido tanto aquí como en el facebook mío de Javier Robas así que te animo te animo a que te sigas trabajando interiormente es súper importante el trabajo interior practica las prácticas de domina tu energía las prácticas del Reiki tradicional japonés profundiza dentro de ti activa esa estrella interior porque un mundo mejor es posible y empieza por ti un fuerte abrazo un abrazo